Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video, yo soy Ali, bienvenidas a Ali Vlog, espero que estén súper bien. Como ya vieron el título del video, hoy la voy a hacer sufrir un poquito con esas piernitas para que se vean súper bonitas. Así que de una vez la voy a dejar con esta pequeña rutina, espero que les sirva bastante y comenzamos. Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado, yo sé que ustedes están cansadas y sudando la rota gorda como yo, porque la verdad es que me cansé grabándolo. Espero que les sirva bastante y que entrenen duro y lo hagan mínimo unas dos o tres veces por semana. Bueno, no exageremos. Lo que ustedes puedan. Pero nos vemos en un próximo video con nuevas cosas aquí en Ali Vlogs. Si te quedan mucho, bien, dale like al video, compartirlo y suscribirse. Bye.